Soy Adalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez Caldero del Bronco, quien hace casi 50 días fue detenido, procesado y exhibido de una manera denigrante ilegal. Como sabemos, está recluido por un supuesto delito electoral, sin que a la fecha haya un juez competente que acepte llevar su caso. Y a quien lo vinculó, ahora resulta que ya no sabe qué hacer. Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que en su gobierno no hay lugar para los abusos y excesos de poder. Ante lo señalado, no cabe duda que Jaime es un preso político del gobierno de Nuevo León. Señor Presidente, le externo mi preocupación no solo por la situación que vive mi familia, sino por todas las familias de Nuevo León. Si esto sucede con quien fuera alcalde, diputado, gobernador y excandidato a la presidencia de la República, ¿qué nos espera a los ciudadanos que habitamos en nuestro Estado? Le pido justicia, señor Presidente. Le pido justicia el nuevo funcionario. Gracias por ver el video.